Estamos entrando a los baños termales de los árabes en Ronda. Paso. Comprender las palabras. Comprender las palabras. Comprender las palabras. Comprender la Júpitería. Oc Solomon, usted son corrales. Comprender la Júpitería. Pero usted está , un enfermo, muy inteligente. El agua corría por aquí. Eran habitaciones muy grandes. Allí tenemos otro. Bueno, los baños eran grandes. Salones, ¿no? Todos hechos en piedra y en subterránea. No necesitaban luz porque tenían la luz solar. Las grandes columnas. Muchas gracias. 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 Es increíble. Gracias.